Me gustaría insistir, como hemos hecho en anteriores ocasiones, que cualquier reforma que se pueda plantear por parte del gobierno debería ser fruto del mayor consenso posible. Cualquier reforma con vocación de futuro debería tener el apoyo de los principales partidos constitucionalistas para ser duradera en el tiempo. Una reforma fiscal debe construirse sobre un gran pacto de Estado y no debe ser un vehículo para resolver disputas entre los miembros del gobierno. El gobierno debe anteponer los intereses generales a los intereses partidistas, electorales o ideológicos, para preservar así los intereses de las próximas generaciones. La reforma de la fiscalidad es, junto con la reforma laboral, la de pensiones, la de educación y la reforma de las administraciones públicas, una de las reformas esenciales que necesita nuestra economía y nuestra sociedad.